En la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez, donde ayer fuera encontrado el cuerpo de una mujer que aparentemente podría pertenecer a Yolanda Martínez Cadena. Agustín, adelante. Licenciada, muy buenas tardes. Un saludo para Luis Carlos y la gente que nos sintoniza. En este momento nos ubicamos a un costado, prácticamente sobre la calle Hortelanos, en la colonia Los Huertos, aquí en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde hace casi 24 horas, ayer por ahí de las 3 de la tarde, se reportó el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición. Al momento del reporte no se sabía si era hombre o mujer, no se sabía de quién se trataba. Sin embargo, después de la llegada de los agentes ministeriales y de los peritos de la Fiscalía, se estableció que aparentemente se trataba, en ese momento se decía, del cuerpo de una persona del sexo femenino. Y además de que la vestimenta que tenía este cuerpo, así como un bolso de mano, un bolso de dama y otras pertenencias, coincidían en forma plena y total con las descritas en la denuncia de la desaparición de Yolanda Martínez Cadena el 31 de marzo. Como sabemos, ella desapareció en el tercer sector de constituyentes de Querétaro, en San Nicolás. Luego, después de la investigación arrojó que se le vio con documentación y aparentemente unas solicitudes de empleo en el área de la Colonia México 86, en Guadalupe, acá por el rumbo de la avenida Eloy Cavazos. Bueno, pues finalmente el día de ayer se localiza este cuerpo y se está en espera únicamente, ya lo decía la fiscal especializada en feminicidios, que la licenciada Griselda nos comentaba en rueda de prensa, Griselda Núñez, que bueno, pues se está en espera de los resultados comparativos genéticos de ADN y también la necropsia que permitirá establecer lesiones, si hay lesiones e inclusive, obvio, la causa de muerte. Nada más para hacer una referencia, licenciada, el punto donde fue localizado el cuerpo es un terreno baldío extenso, un monte propiamente, el cual colinda en su lado norte con la calle Hortelanos, pero que bueno, pues es delimitado prácticamente por la colonia Los Huertos. Enfrente de esta colonia se ubica el sector de Las Lomas, aquí en Juárez, y también hacia el oriente es el sector de la carretera San Mateos en el poniente y ya posteriormente Praderas de Oriente, ese es el sector del mismo lado. Y bueno, pues los agentes ministeriales se han desplegado en puntos aledaños a este sector en busca de información, en busca de pistas. Sin embargo, en este tramo que estamos mencionando, no se han detectado cámaras de videovigilancia que permitieran en su momento, pues establecer algún dato, alguna información que permitiera avanzar en estas investigaciones. Obviamente, es de suma importancia, licenciada María Julia, el resultado de la causa de muerte. De allí deberá partir también la línea de investigación. Como referencia, donde nos hallamos, nos ubicamos aproximadamente 12 kilómetros de la colonia México 86 en Guadalupe, donde la joven fue vista por última vez. Estamos aproximadamente 35 kilómetros del domicilio familiar, el domicilio de la abuela, en el tercer sector de Constituyentes de Querétaro, y aproximadamente 3 kilómetros y medio de la colonia Hacienda San José del municipio de Juárez, donde habita el señor Gerardo Martínez, el padre de Yolanda Martínez Cadena. Licenciada, el lugar, como podemos darnos cuenta, continúa bajo custodia por parte de las autoridades policiacas. El día de ayer por la tarde noche, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, y minutos después los peritos se retiraron. Se especulaba que el día de hoy por la mañana acudiera nuevamente el personal de servicios periciales. Hasta este momento no ha ocurrido así, no se descarta que esto pase en el transcurso del día, o inclusive mañana, licenciada María Julia. Gracias, Agustín.